Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a Hard Rock Hotel Marbella. Mi nombre es Ignacio Gómez Escolar, soy el director general de esta propiedad y hoy estamos aquí para presentar esta magnífica colaboración con Rolog Up Rock Lounge para lanzar unos eventos muy especiales. Hola, mi nombre es Fran Ramírez, soy el director de marketing de la empresa Rock Lounge. Llevamos aquí en Marbella bastantes años, casi 30 años y estamos muy contentos de poder estar aquí en el estupendo hotel Hard Rock de Marbella. Nosotros llevamos, como les estaba diciendo, 30 años aquí en la Costa del Sol, llevando artistas internacionales desde los años 50, como Eric Clapton, Roger Walters, Ross Stewart, Seale, Simply Red, George Benson, Michael Bolton, no solo aquí en Marbella, sino también en gran parte de España, en Alicante, en Mallorca y también en el extranjero. Y estamos muy felices de poder colaborar este año con Hard Rock Hotel, que es una marca increíble, con Hard Rock International. Y tenemos dos eventos estupendos en la presentación de nuestro Marbella Music Week 2022 en su edición de este año. Lamentablemente, pues hemos tenido que empezar este ahora porque ha habido un par de años un poquito complicados, pero para empezar tenemos a Sister Sledge, que es una banda de los 70. Digamos que llevan muchísimos años recopilando grandes éxitos con ventas de hasta 200 millones de dólares y los tendremos en el Marbella Arena el día 30 de julio. Y luego seguiremos con V40 con Alicante, que es una de las bandas emblemáticas del reggae británico, que ya nos ha visitado aquí en la Costa del Sol anteriormente y nos ha ido muy bien con ellos. Tenemos una atracción al público muy buena, con canciones como Red Red Wine y Kingston Town y demás. Todos los eventos de Marbella Music Week 2022 se harán en el Marbella Arena, que es la antigua plaza de toros de Puerto Banús. Buenas tardes, gracias por venir. Mi nombre es Iván Corzo, soy el responsable de marketing y comercial de Hard Rock Hotel Marbella. En primer lugar, agradecer a los compañeros de Rock Lounge por pensar en Hard Rock Hotel Marbella para hacer colaboración. Por nuestra parte, pues es un gusto contar con una marca como es Rock Lounge. Nuestra marca está vinculada a la música, obviamente. Nosotros vendemos entretenimiento. Y nada, espero que os guste mucho la propiedad. Abrimos el día 14 de julio, lo cual es reciente, reciente apertura. Y esperamos veros también pronto en los futuros eventos que iremos comunicando que realizaremos desde Hard Rock Hotel Marbella. Y en relación con Rock Lounge, también tened en cuenta que obviamente podrán encontrar paquetes donde se vincule el alojamiento con el evento. Nosotros vamos a ponernos en el medio. Tanto Sisters Les como V40 estarán aquí en el Hotel Hard Rock Hotel dos noches, el día anterior y el día después terminen el espectáculo. Seguirán su gira por Europa, donde han tenido muchísimo éxito. Estamos muy contentos de que se puedan quedar aquí. Ellos mismos también están muy felices. ¿Qué previsiones de alfono tenéis? Bueno, el recinto en sí accede a una gran capacidad. Tanto un evento como el otro tienen diferente configuración. Sisters Les, lo que es en la pista central, esté sentado. Y bueno, tiene una capacidad de hasta cuatro mil y pico personas. No creo que lo vayamos a llenar porque realmente ahora mismo hay muchísima demanda, pero sí creemos que va a ser suficientemente capacidad para poder un espectáculo y que todo el mundo pueda disfrutar muy bien y lo vean estupendamente porque la tecnología del recinto es muy nueva y todo funciona muy bien perfectamente. Yo quería preguntar un poco de cara al hotel, hablar un poco del hotel, ¿no? Como has dicho, acaba de abrir, con un poco qué previsiones hay, qué esperáis, ¿no? ¿Cómo está la salida? Bueno, nosotros hemos desembarcado en Marbella, como he mencionado antes, el 14 de julio. Por nuestra parte vamos a poner todos los ingredientes necesarios para aportar algo diferente al destino. Por eso está esta marca aquí. Y bueno, gracias. A final de este mes en el hotel. El hotel en sí se está abriendo. No es un producto únicamente para atraer turistas, que obviamente ese es el punto uno del hotel, pero aquí también estamos buscando que los locales disfruten del establecimiento. Con lo cual también habrá disponible Day Pass para estar tranquilamente el día con tu pareja o con tus amigos en el Sun Society, por ejemplo, en la piscina Infinity o aquí abajo en el Edén. Vale. El margen de Marbella para un hotel turístico es muy famoso, con el lifestyle, con el golf, con los playas. ¿Cuál es la importancia de la música para la parte turística aquí en Marbella? Bueno, nosotros siempre hemos pensado que la música en directo es algo muy importante para lo que es el turismo en sí. Es una experiencia única de colaboración de gente que no se conoce. Y a todo el mundo, después del tiempo que hemos pasado recientemente, tiene ganas de salir fuera y disfrutar. La música en directo para nosotros es muy importante y por eso estamos muy encantados de trabajar con una empresa que siempre ha apoyado este tipo de cosas y vive prácticamente también de eso y de muchas más cosas. Pero nosotros creemos que la música en vivo y en directo es muy importante, sobre todo con gente que lleva muchos años y décadas haciéndolo de una manera muy profesional. Sí, hay la gran sinergia entre Rock Lounge y Hard Rock porque es uno de nuestros pilares, es la música. Y efectivamente queremos también aquí hacer música en vivo y que la gente local lo disfrute. Por lo tanto, ha sido una sinergia perfecta. ¿Habrá facilidades de transporte o marcamiento para los que vayan a ver el concierto y puedan moverse sin tener que buscar un coche? Bueno, el recinto en sí, como saben, es el antiguo plazo de Toros de Puerto Banús y está en una zona donde realmente hay poco o mal no hay parking para exceso grande. Entonces, sí hay la posibilidad de poder aparcar cerca de la zona. Estamos incluso trabajando y mirando la posibilidad de coger un terreno adyacente para ahora o incluso para futuro, para crear un parking para poder acceder. Pero en estos momentos lo que estamos recomendando a la gente es más bien un servicio de público o que puedan aparcar cerca. Al lado está el centro plaza, por ejemplo, que también tiene un parking donde estará disponible y haber todo hasta el principio y hasta el cierre del concierto. O sea, que antes no estaba porque se ha llegado a un acuerdo con el recinto y el recinto ha llegado a un acuerdo. Entonces, es una cosa del recinto, normalmente no lo está. Pero sí, habrá posibilidad de parking y de acceso fácil. ¿Y conexiones con Adrop? ¿Perdón? ¿Conexiones entre el concierto y Adrop para los que quieran hacer el park? No, eso es completamente diferente. Nosotros no tenemos el parking. Es un parking privado y todavía no hemos llegado a un acuerdo con ellos. El acuerdo que se ha llegado es que ellos abran porque durante la noche ese parking particularmente siempre estaba cerrado. Y entonces ahora lo están abriendo y accediendo para que el público pueda aparcar allí y dejándolo abierto hasta la una o dos de la mañana. En lo que se refiere al hotel, realmente la plaza de Toros está a escasos 500 metros. O sea, si el cliente lo necesita, se puede buscar la manera de organizar un transfer sin ningún tipo de problema, como para cualquier huésped del hotel. Pero en este caso, para el evento, no lo vemos necesario de momento. Es muy probable que tarden más en un vehículo que andando. Porque la descargan en la plaza de Toros. Si hay necesidad, lo organizaremos encantado. ¿Alguna pregunta más? Como si queréis comentar algo de Marbella Arena en general. Bueno, el Marbella Arena es un recinto que no... Para la buitrón. No, es donde nosotros tenemos el alquilado del recinto. Realmente nosotros trabajamos con ellos, pero no somos ellos. Entonces el Marbella Arena es un recinto que creemos que tiene mucho futuro. Por eso apostamos con ellos desde el 2020. Ahora está en progreso, está creciendo. Este anuncio en Marbella Centro, digamos en Porto Anus, un nombre muy conocido. Y que creemos que con todas las instalaciones nuevas que tiene, reformadas, es un recinto con muy buena acústica. Y obviamente es muy céntrico para que cualquiera pueda acceder, como le he contado, con servicio público. Sea autobús, sea Uber, cabezo de taxi. Por favor, es importante lo del taxi. Y que no tenga ningún problema para poder acceder a él. Entonces estamos contentos de poder trabajar allí, pero no es el único sitio donde vamos a trabajar como Rock Lounge. Pues nada más, muchísimas gracias por venir.